Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial top 5 vídeos borrados por youtubers. Un vídeo a petición vuestra, ¡comenzamos! Y en el número 5 tenemos a Wismichu, que ha tenido que borrar nada menos que 20 vídeos de charrulet. Debido sobre todo a que hacía bromas con personas anónimas sin pedir permiso, algo que youtube no consiente. Y también porque hacía escenas sexuales con una nula codificación. Codificaba más bien poco, se veía todo, las escenas explícitas y cosas que no se pueden ni decir. Al final tuve que elegir entre seguir en youtube o borrar esos vídeos y lógicamente decidió borrar esos vídeos. Hubo un amago de una segunda cuenta con charrulet, pero duró más bien poco. En el número 4 tenemos a Auronplay, el compañero de Wismichu de aventuras en muchas ocasiones. Y es que hizo un vídeo hablando mal de Gran Hermano. Un vídeo con todo el sentido común, muy bien argumentado, pero que no se sabe por qué, de repente desapareció. No se sabe si fue porque Mediaset metió caña diciendo que le iba a denunciar o que pasó. Pero realmente la cosa es que el vídeo duró más bien poco y nunca se volvió a saber de él. De todas maneras, si queréis ver este vídeo es muy fácil. Solo tenéis que ponerlo en youtube en el buscador y os apreciará su oído por otros usuarios. Y en el número 3 tenemos al Gran Danny Rep. Y digo gran porque se ha comprado una gran casa recientemente con un gran coche. Sin embargo, sus inicios fueron bastante humildes, con bailes en su casa, al cual más ridículo. Por supuesto, sus vídeos duraron nada, pero eran muy divertidos y es una gran lástima y una gran pérdida para youtube. En el número 2 tenemos al salvadoreño Fernan Flow. Y es que hizo una vez una parodia review sobre un vídeo de temática gay sobre REC. Una cosa muy extraña, ¿no? No sabemos por qué lo borró, si fue porque se repitió o porque los que la asesoran dijeron que era mala idea. O por un tema de copyright, que es más probable. Pero ese vídeo duró nada. También, por supuesto, también está en youtube subido por otros usuarios, si lo queréis ojear. Y en el número 1 tenemos al gran youtuber, por supuesto es broma, Mr. Gran Bomba, que ha borrado prácticamente todos sus vídeos de su canal. Y solo ha dejado dos humildes vídeos sobre cómo da dinero a los pobres. Este youtuber, que la verdad es que tiene muy poca empatía y muy poca gracia, en general, cada día nos sorprende con temas para llamar la atención. ¿Qué se espera de una persona que sale en televisión cada dos por tres cuando puede? Eso indica que no eres youtuber, eres un buscafamas. Y bueno, en general, estos son los 5 vídeos favoritos míos borrados por youtube. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Tenéis algún vídeo famoso o borrado que conozcáis? Avisadme y aquí estaremos, como siempre, en el vídeo blog de Juanjus, pendientes para daros toda la información. Suscribirse, darle a la campana, darle a like al vídeo, que eso ayuda. Y ¡Feliz 2017! ¡Nos vemos! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like. Y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y dale a like!